buenos días ya casi no puedo ni grabar porque tengo el café en una mano y el libro lo tengo aquí voy que no se me riegue esto buenos días chicos no sé cómo me vayan a ver porque tengo una mascarilla ya lo voy a ver en la cara este es mi lugar de lectura de la mañanita como que en el porche de la casa creo que porche es que le decimos aquí en nicaragua tengo también bastantes años de no utilizar español amigos entiéndame cada cuanto utilizaría la palabra porche el corredor ya si mi familia le dice corredor empezamos un nuevo día con toda la emoción del mundo estoy retomando mis hábitos de levantarme temprano disfrutar la mañana respirar el bebé me acaba de mandar ahorita una foto de que está entrenando en la bicicleta ahorita se levanta más temprano que dios y se levanta a las 5 estos días he estado un poco bastante cansado por toda la deshidratación y el esfuerzo que hizo en la carrera en managua lo que pasa que managua es una ciudad súper súper caliente ustedes saben estarán debajo del sol o sea es una locura eso una locura pero bueno ellos tienen que estar acostumbrados no así que no digo nada anyway ahorita lo aprovecho para leer estoy leyendo dos libros no tres libros al mismo tiempo porque sergio y yo estamos leyendo un libro juntos que de hecho es sobre psicología de pareja y eso que yo lo había comprado hace muchísimo tiempo porque me gusta realmente me gusta el tema o sea me gusta aprender de todo y como tener siempre el punto de vista de un experto en el tema y pues nunca está de más aprender nunca sabes lo que realmente puede sacar de bueno en eso pero bueno estoy leyendo tres libros al mismo tiempo porque me propuse que en abril me iba a leer por lo menos tres libros así que vamos a ver ok ya voy de salida voy con cero maquillaje nada más tengo el pelo hecho de verdad que se me había olvidado completamente que me tenía que hacer el pelo y por eso hoy medio tarde yo estaba relajada leyendo y tal decía ya no si no me tengo que maquillar ni nada o sea tipo solo me baño y en 20 minutos estoy lista y de repente el pelo salí corriendo a hacer mi pelo mi pantalón de un pantalón negro y está llenísimo de pelo del perro o sea ustedes los que tienen perros peludos sobre todo perros blancos me deben de entender pero es que está enfestado qué horror guau de verdad que parejo otra que linda demasiado talento de verdad estoy acá donde la chica que nos maquilló a todas las modelos sale como en instagram beautiful 59 96 y está súper céntrico súper cerca de todos lados está al lado del back básicamente después si necesita algún servicio de maquillaje recomendadísimo vean que te diga que está todo me encanta gracias de verdad Katherine se llama la chica y yo estoy esperando a la gente tuve una parada técnica porque necesitaba café en mi vida no he desayunado la verdad necesitaba café en mi vida y ya cambié de bolso no traje mi dieta era nada y no sabía cómo comprar café que elija a sergio a mi bebé que es como que tan posible es que yo pase y me tenga café afuera si ya tengo café tiene azúcar el café no importa o sea qué lindo el bebé o sea seguramente que es que hace una jarra grande de café según lo que me dijo sergio siempre vea café entonces supongo que se refiere a eso y ya tenía azúcar ni modo con azúcar todo va a estar bien antes que yo le tenga miedo al azúcar o algo por el estilo simplemente el café solo es no sé una de las cosas por las que le agradezco a dios que exista que nos haya mandado a la vida es usar tan puro tan tan bello porque siempre hasta ahora me doy cuenta que siempre estoy viendo por allá y debería de estar viendo por acá porque intentar bloquear viendo lo siempre para que ustedes me vean más lo voy a decir al bebé que me mandó gaseosa y no me mandó café ya que ya estamos en los feedings backstage qué bellas todas me encanta la ropa de verdad yo ahora voy a mostrar el vídeo ay qué lindo me encanta wow qué cutie bueno yo soy la primera que salgo verdad uy sí ya ok bye ok ya va ya estoy lista soy la primera salió a mis vlogs salió a mis vlogs carlos christopher qué bellas acá es el primer lo que yo en el único lo que yo voy a ok super me encanta segundo vestido ya va que es que no se puede abrir esto aquí mira soy la segunda más bella me encanta todo está muy linda de verdad qué bella natalie mírame pero ella está de fotógrafo guau mira 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 dámelo todo dámelo todo me encanta bellísimo te queda lindo de esa vaina bebé no ya ni se diga por favor enseñarme a ser así empoderada y de linda guau lo que necesito en mi vida me encanta más mamaceta a ver mientras espero un ratito más voy a hablar un poquito ya me toca fui a la casa fue a dejarle la camioneta a mi mami porque la mujer ya estaba necesitando irse y me regresé con mi pizza tengo un poquito como que la energía abajo otra vez pero siempre con una buena actitud allá siguen los chicos la modelo está por ahí bellísima estamos todos sacando energía de donde no encontramos ya aquí hay unas rosquillas así para más tarde obviamente como buenas niñas no nos pueden faltar las rosquillas para el café de verdad estoy considerando ya no trabajar más el resto del día porque estoy cansadísima vamos a ver y después de esto o sea en la noche me iba a ver con Sergio con el bebé pero ya ni sé voy me toca ya salí de la sesión una sesión súper larga hasta casi las 5 de la tarde básicamente llegué a morirme a estar de mal humor con el bebé bebé decíle a la gente porque todavía no te conocen decíle a la gente cómo estoy hoy hoy estás tensa muy tensa pensé que es así insoportable mi amor muchas gracias por decirme solamente tensa ¿por qué bebé? ¿por qué decís eso? ¿qué dices? no sé no sé no sé ajá contalo yo voy a llegar a verla después del casting no, del casting perdón de la sesión voy a llegar a verla después de la sesión y porque no te cansa y yo no la voy a molestar la voy a ver hasta mañana bueno ¿cómo lo explica? o sea se enojo amor tu voz es demasiado bajita mi amor miño te escucho es que se abre muy fuerte esto es muy crófono acá lo que pasa es que ustedes van a ver cuando nos conozcan a los dos juntos es como somos Jin y Yang o sea es como yo soy súper eeeh y muy viciosa y Sergio ni se escucha parece ahí no se escucha y súper tranquilísimo y tal bueno si la entendieron el punto es que yo lo llamé para preguntarle como vamos a salir o no y él me dijo como que está mucho cansado porque mi voz estaba súper pesada estaba súper down casi que ni hablaba con él y el banco me dice como que la salida le estaba molestando ajá como que la salida dice él bueno no sé pero no era el punto mi defensa la escuché cansada yo no tenía que descansar ok sí ajá me escuché cansada y me dice no te escucho cansada te voy a dejar descansar y yo estaba como sí no bye mi nombre pero después le dije amor las mujeres somos locas ¿cómo te explico? o sea yo acepto que somos locas bebé o sea yo acepto yo sí yo entiendo que tengo que hablarle de frente así a los hombres para que ellos puedan entender porque si uno intenta hacerle sus malabares ahí nunca van a entender porque son como que les falla algo mentira pero entonces yo le dije como que amor no honestamente quiero salir con vos what the fuck hagamos algo y él fue como ajá y me dijo ok ya voy y ya y llegó temprano porque él sabe que yo odio la imputabilidad pero la cosa que yo más odio en este mundo yo creo que es la imputabilidad una de las cosas sí no tenía 10 minutos de entrar aquí gracias por aguantar me se lo juro que me aguanta lindo solo porque es el primer ataque de tensión tensión de tensión el primero como te voy a cortar o sea no tan inestable emocionalmente no soy o sea no soy inestable sabes que soy súper decidida o sea súper estable con mis decisiones eso no solamente te toca ahí aguantar de los los como se llaman los crucigramas que te pongo en el camino pero yo también amor o sea no te pones muy tenso pero yo también sí 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 así como que luchamos por esto ajá luchamos por esto para que para que funcione ¿qué vas a ver amor? ¿no has comido en todo el día? en todo mexicano yo voy a comer a distinto una ensalada porque no he comido nada más que rosquillas con café y no nada